¿Qué tal? Parece ser que al final los videojuegos es algo más o menos normal y corriente, ¿no? Que no te vuelve loco, en principio tiene el mismo riesgo de adicción que cualquier otra droga que consumís Cada fin de semana que salís y todo eso, ¿qué tal? Ahora que os parecen bien los videojuegos, porque ya llevan una década de algo así que ya están de moda Que todo el mundo juega a videojuegos, no como antes ¿Qué tal se siente? ¿No sentéis un poco la hipocresía por dentro de vosotros o qué? ¿Mainstreams? Vamos a ver Esa misma gente que en su día se metía con los pocos que se atrevían a jugar a videojuegos Y que ellos pues o jugaban videojuegos una vez al cabo de las mil O no jugaban y se metían con esos que sí que jugaban con frecuencia, como afición Una más dentro de las muchas ediciones que se pueden tener Ahora mismo están jugando a videojuegos Algunos bastante, mucho Y otros pues no tanto, pero están jugando y han cambiado de opinión ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? El haber estado toda vida haciendo una caza de brujas A esa minoría que hace más de una década Foran parte de los jugadores de videojuegos Yo incluido, yo cuando empecé Yo llevo 21 años jugando a videojuegos Desde los dos años llevo jugando a videojuegos He tenido parones, algunas temporadas Me he pasado que incluso un año entero sin tocar a un videojuego O sea, sin jugar a nada Y cosas así, pero bueno Desde los dos años, quitando los parones He estado jugando a videojuegos Y me da igual lo que me dijera la gente Si me tacharan de friki o lo que sea Pero ¿Qué tal tú? Persona que en su día se metía con otras personas Que tampoco entiendo eso de meterte con alguien No lo entiendo, pero bueno La gente es así Porque los videojuegos se supone que Eran cosas del demonio Que te viciabas y te volvía loco Te convertías en una persona muy solitaria Antisocial ¿Qué tal ahora? Que tú también juegas bastante videojuegos ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Los niveles de hipocresía Impresionantes O sea, jodidamente impresionantes Esa gente que Te decía esa frase De que Eres un friki antisocial Loco, asesino ¿Os acuerdan del asesino de la katana? De por... ¿Qué se decía? Por jugar a Final Fantasy VIII Mato a sus padres Pues por eso también se nos llamaba asesino O sea, los jugadores de videojuegos Los pocos que habíamos en aquel entonces ¿Qué tal? Etiquetando a la gente de esa manera Porque es que claro Hay que poner etiquetas A todo lo que Se sale de La moda, ¿no? De lo mainstream Lo establecido Todo el mundo Tiene que seguir el mismo camino El mismo flujo del río Todo el mundo tiene que hacer lo mismo Le tiene que gustar la misma música Tiene que hacer Las mismas aficiones Tiene que salir Todos los fines de fiesta Y ponerse hasta las cejas de droga Alcohol Y bueno, alcohol también es droga Pero se suele separar Como otra cosa Pero bueno Todo el mundo tiene que hacer lo mismo ¿No? No puede haber alguien Que no le guste eso Y tenga otras aficiones O que tenga más personalidad Que vosotros Y no se rija por modas Y se rija simplemente Por lo que le apetece Y lo que le gusta No puede ser Y si Alguien que no está dentro de eso Que es mainstream Que es moda Eh Hace algo Una afición Con una regularidad Aunque sea mínima Tampoco que esté hiper enganchante Existen las adicciones A los videojuegos Y todo eso Y eso es igual de malo Que una adicción A cualquier otra cosa Las adicciones De los extremos Siempre son malos Pero se puede llevar De una forma sana Pero claro Todo aquel Que tenga Una afición Rara ¿No? Que no entra dentro De los mainstream Entonces ese es un enganchado Aunque no sea un enganchado Aunque a lo mejor Le meta pocas horas Por X o por Y Pero es un enganchado Porque claro Como está Aficionado a una cosa Que no está Socialmente aceptado Pues entonces Eso es que Ese tío está Loco perdido Y enganchadísimo A ello ¿Verdad? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tal? O sea Alguien En serio Alguien gira En torno De una sola cosa O sea Nadie tiene por qué Girar su vida En torno A una única cosa Si una persona Su vida gira En torno A una única cosa A una sola afición Yo creo que es algo Bastante lamentable Que las hay Y cada uno Pues oye Libre de hacer lo que quiera Pero eso no La libertad No significa Que sea bueno Esa cosa Si todas tus aficiones Se resumen En una única En un único hobby Yo creo que Algo lamentable Es tu vida Porque Anda que hay Un montonazo de cosas Divertidas Que molan Y eso en tu vida Para tener un único hobby Al que te enganches Y que sea lo único Que haces en la vida Porque claro Vamos a ver En la vida Pues cuando no estás Currando o estudiando Cuando no estás Haciendo tus obligaciones Tienes que hacer algo O si no te vuelves loco Está demostrado Una persona Que se pasa Un cierto tiempo Incluso Incluso poco Exactamente no lo sé Pero poco tiempo Sin hacer nada Repercute muy sanamente En sus condiciones Mentales O sea En su cerebro Y Y Y todos Necesitamos estar Ocupados Con alguna cosa U otra No podemos estar Sin hacer nada Y aburriéndonos Todos tenemos que Ocuparnos con algo Y para eso Existen las aficiones Y los hobbies Para pues Hacer algo Porque no puedes estar En tu vida Sin hacer Absolutamente nada Te vuelves loco Te mueres De aburrimiento Casi literalmente En fin Vamos a ver Como lo planteo esto Hay que tener hobbies En plural No en singular Y Para eso Para no volverte loco Y porque tienes que hacer algo Para entretenerte En algo Tienes que hacer en tu vida No estar Ahí sentado Y Y mirar En la pared Y si encima Ese hobby Te aporta Un bien A tu vida Un bien cultural Un bien de aprender Cualquier cosa Pues Muchísimo mejor O mejoras tu Condición física O mental Pues con el deporte Por ejemplo Pues muchísimo mejor Pero Hace Más de una década Cuando yo era niño Ya hace Entre 10 y 20 años Había mucha gente Que Tenía Estigmatizado Los videojuegos Era una caza de brujas Los videojugadores Eran pocos En cualquier país Pero Sobre todo Estoy hablando de España Hablo de lo que me concierne De lo que he vivido yo De lo que He leído por ahí He escuchado Y de lo que sé De la gente que conozco Que estaba en la misma situación Que yo Hablo De los conocidos Que vale No tengo pruebas Empíricas Al 100% No tengo datos Ni estadísticas Ni registros De eso Pero uso la lógica O sea Uso mi experiencia Y lo que he escuchado De la mayoría De la gente Que habla de aquella época De cuando Casi nadie jugaba Videojuegos Porque estaba Mal visto Y te veían como Un loco Enganchado Y Sobre eso Me baso Obviamente Yo creo que no se sacaron Datos De a ver Cuanta gente Entre 1990 Y 2004 Jugó a videojuegos Por poner un ejemplo Ya luego Con el boom De playstation 1 Y sobre todo Con playstation 2 Ya se empezó A poner de moda Y ya Se dejó de ver Como una cosa negativa Y mala Pero antes Estaba visto En plan Es que estaba visto Muchísimo peor Que si te drogaras O sea De hecho En aquella época A drogarse Pues Igual que había De hoy A la orden del día Casi todo el mundo Se droga Seamos sinceros A pesar de que sea ilegal Muchas veces La policía Hace la vista gorda Y también Pues Las cosas como son Casi todo El mundo se droga Muy poca gente Hay que no se drogue O que no beba Alcohol Que no se meta A sustancias Consideradas como Droga En el cuerpo Se pueden contar Con los dos de una mano La gente que no consume Absolutamente Nada de droga Ni fumar Ni meterse Ni pastilluquis Ni beber Flipante Que una cosa Que simplemente Era un mero Entretenimiento Artístico Incluso Igual de cultural Que Un cuadro O una película Se viera Peor Que una droga Que una droga Puede ser muy peligroso Y te jode Las facultades Mentales Cognitivas Te altera El cerebro Eso Eso es una droga Realmente flipante Pero claro Se puso de moda De vez en cuando Y toda esta gente Todo este Cúmulo Mainstream Gigantesco Pues Seguía por modas Y si una cosa Se pone de moda Aunque lo criticaran Hace dos días Pues lo van a seguir Porque está de moda Y pues se vio que Que molaba la hostia Esto de jugar a videojuegos Que era súper divertido Y ahí está Ahí estamos A día de hoy Que prácticamente Todo el mundo Juega a videojuegos Hoy en día Ya se ha muerto Esa frase De Quien juega a videojuegos Solamente Son hombres Frikis Y que pasa Con las chicas En aquella época Había chicas Que jugaban a videojuegos Bueno Yo he visto Últimamente Vídeos De ciertos Youtubers Y he visto Yo que sé Ciertas Ciertos Vlogs Y ciertos Podcasts Ciertos artículos En revistas De mujeres Que dicen Que en su día Había el mismo Número de chicas Que hoy en día Jugando a videojuegos Lo que pasa es que Antes Esas chicas No tenían micrófono No tenían altavoz Para darles voz No No, no Os equivocáis Os equivocáis O sea Antes no había No había Casi nadie Que jugara a videojuegos Pero dentro De ese casi nadie La mayoría Era hombres A día de hoy Está igualado 50% 50% De gente Que juega a videojuegos Según el género 50% hombres 50% mujeres Pero en su día Pongamos que Un 90% Eran hombres Y un 10% Eran mujeres Más o menos Por poner más o menos Un porcentaje Era Algo brutal No mintáis O sea En el pasado Las chicas Que juegan a videojuegos Se pueden contar Con los dedos De una mano Porque también La gente en general No solamente chicas Hombres había poquísimos Pero Mujeres había menos Porque Si ya siendo hombre Te ponían como el anticristo Por jugar a videojuegos Si encima Eran mujeres Que estaban Como hombres Frikis Si tú Entras en un mundo Considerado De hombres Frikis Pues te ponían De De machorra De guarra De loca perdida De asesina Te ponían de todo Igual que Que ponían los hombres Pero con las mujeres Era mucho más Persecutorio Y por eso No había casi Ninguna mujer Que jugara A videojuegos Antaño Yo Lo vuelvo a repetir No tengo datos Empíricos Pero me guío Por la lógica Y me guío Por gente Que sé que Es de fiar Con la que He hablado De estos temas Y que Me he informado No mintáis Antaño No había el mismo Número de mujeres Jugando a videojuegos Que hoy en día Solo que no tenía Altavoz Y hoy en día Si no Antaño Es que No había casi Ninguna chica Jugando Era todo Un territorio De nabos Y tampoco había Casi nabos Había pocos nabos O sea Que os entre en la cabeza Hace Entre 10 y 20 años Gente jugando A videojuegos Era poquísima Y dentro de esa Poquísima gente La mayoría Era hombres Vale Si ya era más visto Que un hombre jugara Ya se le ponía De loco y todo eso Una chica Era mucho peor aún Y Estoy poniéndome A favor de De las chicas Que Bueno me pongo a favor De todo el mundo Pero sobre todo De las chicas Porque No es normal Esa caza de bruja Que se le hacía También A esas pocas chicas Que era Mucho más Jodida Que la caza de bruja Que se le hacían A los chicos Que jugaban A videojuegos En su día A día de hoy Ya no pasa nada Pero este Era un tema Que quería comentar Si o si Porque me toca La moral ¿Por qué? Porque he visto Últimamente A cierta gente Pues Soltando mentiras Y también Quería comentar Este tema Que me toca Muchos huevos De Criticar a la gente En general A su sociedad La gente La sociedad Siempre hace lo mismo Con los mismos temas O sea La gente Mainstream Que no está Metida en ningún tema Persigue Eslóganes Y de esos Eslóganes Se fía Y Y lo sigue Como Como una religión O O lo que sea Si el eslógan Antes era Que los videojuegos Era para Enfermos Mentales Para Gente Asocial Pues sale Toda la gente Mainstream A criticarlo ¿Y por qué Te tienes que meter Con alguien Que no te ha hecho Nada? ¿Por qué? Y que encima No lo conoces Si lo conoces Tienes confianza Con él Y eso Pues aún Pero Si no tienes Ninguna confianza Con él ¿Por qué Te tienes que meter Con alguien? Es que no lo entiendo No entiendo A la gente Que se tiene que meter Con alguien Cuando ese alguien No le ha hecho Nada A mí me han enseñado Bueno Se supone Que sería Lo normal Pero no es Lo normal El sentido común Es el sentido De unos pocos Valga la redundancia Manda huevos Que el sentido común No tenga sentido Porque ese sentido De unos pocos Es el sentido Incomún ¿Por qué Te tienes que meter Con alguien Que no se ha metido Contigo? A ver Explícamelo Explícamelo Por favor Porque es que No lo puedo entender A mí Me han enseñado A mí Y a la gente Bueno Es que no es gente normal Pero es la gente Que debería ser normal Pues Nos han enseñado Nuestros padres Que tú No tienes por qué Joder A nadie No tienes por qué Hacerle nada malo A nadie Y aún menos Si es un desconocido Aún menos A un desconocido Hay que respetarle Al máximo Porque no le conoces No tienes confianza Con él ¿Por qué cojones Te tienes que saltar Las confianzas Y por qué cojones Tienes que ser mala persona Y tener que joder a alguien ¿Por qué te tienes que meter Con alguien Que a ti no te ha hecho nada Y llamarle de todo Y decir que es Un antisocial Que es un loco Un asesino No sé qué Un viciado Que toda su vida Gira en torno A una única cosa Cuando A lo mejor es mentira Que ojo A lo mejor es verdad A lo mejor sí que es verdad Que algunas personas Pues Su vida gira en torno A los videojuegos Y eso no está bien Pero eso es problema De esa persona A ti Ni te va Ni te viene Mientras esa persona A ti no No te haga nada malo Ni te va Ni te viene ¿Por qué cojones Tienes que meterte tú Con Con alguien Que no te ha hecho nada Es algo que Que nunca lo comprenderé Sinceramente Y quería sacar este tema Porque me toca mucho A los huevos El El esto El ver gente diciendo Que antes Había tantas chicas Como ahora jugando A videojuegos Cuando es mentira Si antes A lo mejor era un 90% 10% 10% de chicas Y hoy en día Pues ya ha cambiado La cosa Y hay 50-50 ¿Por qué? Porque las chicas A lo mejor les podía llamar La atención a los videojuegos Pero decían Yo ahí no me meto Ni de coña Porque si me meto ahí Me excluyen socialmente De De todos los grupos Eh No podré tener amigos En 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 mi Coño En mi lugar académico O en mi trabajo Eh Mi familia Se enfadará conmigo Muy pocas se atrevían Las pocas familias que permitían A sus hijas jugar ¿No? Y después Con los chicos pasaron lo mismo Pero no era tan Obsesivo Las chicas lo pasaron peor En ese día Con los chicos Pues también había chicos Que le llamaba la atención El tema de videojuegos Pero no estaban en ello Por prejuicios Y por A ver que dirían de mi Si yo juego a videojuegos Me consideraron un viciado Un loco Y cuando han cambiado Las tornas enseguida Que se ha puesto de moda Los videojuegos Todos estos Que han hecho una caza de brujas Indefendible Denunciable A meterse En el mundillo De los videojuegos Y eso Pues yo lo veo Y me tolo a los huevos Porque yo Desde los dos años Desde Cuando los videojuegos Estaban mal vistos Y nos perseguían A los videojugadores Yo Desde ese momento Le estaba metiendo caña A los videojuegos Y no Mi vida no giraba En torno a los videojuegos Hay épocas En las que te decías Muchísimo Y hay otras que No te decían nada Me he pasado varios años De mi vida Sin jugar una puta mierda Me he pasado Dos años No seguidos Pero dos años Entros de mi vida Sin jugar A videojuegos Y no me ha pasado nada Que si Que habrá gente Adicta a los videojuegos Igual que hay gente Adicta A las tragaperras Al alcohol A la cocaína Al tabaco Al fútbol A lo que sea Los mismos Frikis De De los videojuegos Igual de Frikis son Los del fútbol Igual Son iguales Solamente Queda un tema Distinto No hay distinción Pues no Me toca mucho Los huevos Y quería traer este tema Nada Espero que haya servido De algo Y comentadme lo que queráis Gracias por ver el videojuegos Gracias por ver el videojuegos